Hola a todos, hoy estamos con dos figuras de Spin Master de Safe Fulgadas, así que vamos a abrirlas. Estas figuras me costaron 16 soles cada una, así que muy bien en precio. Ahora, el punto negativo se podría decir es en el lado de articulaciones. No tiene las piernas ni rodillas, solo tiene en los brazos y en la cabeza, pero no 360, sino solamente un poco nada más, como podemos ver. Igualito en el joker, brazos y cabeza. Bueno, para la fijada no puede girar, pero igualito, solo es un poco nada más. No es como en el video pasado que es donde vimos, donde estaba la figura de Mattel, de la misma escala, por cierto. Y hay menos costo, pero sí tenía algunos detalles en pintura, lo que era la parte negativa. Pero acá trae muchos detalles también en el traje, como podemos ver. Y también en los accesorios, mira la capa, mucho más grande. Un tremendo capón. Y muchos detalles más, el cinturón. Vamos a ver lo que es las botas. Así que muy bien. Pero estamos con esta figura de Spin Master. Ahora, es un tema que no tenga muchas posiciones, pero para 16 soles sigue siendo una super figura recontra básica. Ahora, en el tema del joker, mira los zapatos. Mira el smoking. Brazos, muchos detalles también, pero no articulaciones, lo que no me gusta, para hacerle algunas posiciones con unas buenas imágenes. Mira, vemos la cara. Detallada, para que no hay mayor que decir, o sea, no hay más que decir. Muy buenas facciones, mira, los buenos detalles, cabeza, todo excelente. Así que muy bien, Spin Master, por 16 soles cada una. Es una bonita línea de Spin Master, la verdad que son 6 pulgadas y de verdad son bien detalladas. Y para el precio está muy, pero muy bien. Bueno, ya han visto todas estas figuras, que las haré en los próximos videos. Pero, siendo de estas, la verdad que te recomiendo comprarlas. Solamente te digo, si es que te gusta mucho ponerlas en poses, tomarle fotos. En este caso no va a ser tanto, ya que las articulaciones son mínimas. Son 1, 2 en los brazos. Y di un poco, que sé, bueno, la tercera que es en la cabeza, pero no es tanto. Igual son 3 puntos de articulaciones, o sea, muy básico. Pero por el precio, muy accesible para los bolsillos de todos, ¿no? Bueno, ya terminando el video, acá mostrándote, se podría decir, algunas imágenes épicas. Y ahí están las super figuras de Spin Master de 6 pulgadas, a 16 soles que he conseguido. Bueno, tal vez trae mucho, no sé. Tal vez, déjame en los comentarios si te costó mucho menos. Y dime dónde es para ir a comprar mis figuras, amigo, porque son 16 soles. Bueno, estaremos haciendo estas revisiones, las figuras que consigamos. Bueno, que consigo, porque prácticamente soy solo acá. Y bueno, pero Pokémon, Dragon Ball, Naruto. La Academia de Héroes. Así que muchas figuras más, como el Spin Master, Mattel, Batman y sí. Así que, por montones. Así que me gustaría que te sigas dando muchas vueltas acá por el canal, ya que tendremos muchas cosas. Y mucho más adelante. O más adelante, algunos sorteos de algunas figuras. Para que todos tengamos que coleccionar, ¿no? Así que, sígueme en Instagram, si es que puedes. Sígueme en Facebook, si es que puedes. Activa la campanita, déjame tu like, comparte. Ese es tu amor hacia mí. Así que, muchas gracias a todos por ver el video llegar hasta este minuto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!